Bienvenidos, buenas noches Esta es la presencia de Sonríos Super Chatly 15 de septiembre de 2015 San Francisco Madú Esperamos que se diviertan, que se les pase bien rico Y bueno, pues vamos iniciando rápidamente con música A la manera de Sonríos Super Chatly Porque llevamos un poquito de prisa Y ya viene el grupo muy amado Así que venga, vamos a bailar El primer tema de la noche con el cual estamos grabando el CD Venga, vamos a bailar, oye eso Vamos agarrando parejito, vamos agarrando parejita Vamos al centro de la pista Vamos a bailar, oye eso Esto es para ti, Julio Para Viviana, Viviana Noche mexicana, noche rica Para Amigo Cruz Y aquí con Amigo Cruz, ¿sabes? Desde Plante A la Comunico Con Amigo Cruz, a la Comunico A la Comunico, siempre se da No lloraré ¡Que te vaya bien, mi amor! ¡A todos mi gente vainadora! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita es lo bonito! ¡Los grandes amigos de Discos Brian! ¡Discos Brian ya presente! ¡Hieres! 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 ¡Hier ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!